Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Arranca la promoción de One to Watch y tenemos un SBC que puede llamar bastante la atención para las personas que tienen una plantilla de la liga, que es este Yannick Kessier. Ya lo probé durante varios partidos, tengo muy buenas sensaciones de este jugador. El SBC no me disgusta, tampoco me parece un SBC 100% obligatorio, pero puede ser un SBC que valga la pena ser para más de una persona. Si bien tiene lados positivos como esa baja probabilidad de mejoras grandes, como por ejemplo no va a ir al Mundial, es un jugador que no es titular en el Barcelona, es un jugador que si tiene casi casi asegurada una mejora, que sería una mejora de más dos. Este Kessier así como está con una mejora de más dos por un precio de 70k, la verdad es que me parece interesante, tiene cosas buenas este jugador y también en la cancha tiene cosas bastante positivas. ¿Qué nos ofrece este Kessier? Tenemos un 83 de estatura, presencia física muy buena para este jugador, lo mismo puedo decir de sus work rates elevado, elevado. Desgraciadamente no tiene doble 4, pero sí tiene el mismo combo de 3-4 que tiene en cartas como Fede Valverde. Y estadísticamente, ¿qué puedo destacar de este Kessier? Tienes un muy buen ritmo de 78, digo no es perfecto, pero está muy bien, en la cancha también se nota brutal, en mi opinión, se nota más que suficiente. Tiene sobre todo un tema físico brutal, brutal, brutal con este Kessier, que es el punto más alto, más fuerte definitivamente esta carta. Muy buena estamina, muy top para aprovechar esos work rates alto-alto y también tienes excelentes stats defensivos. Si bien el face stat marca un 82, realmente es un 84 porque el cabeceo y las barridas son más bajos que el resto de los stats. Hablando de los demás stats, ¿qué cosas me gustan? La potencia de tiro es muy buena, tienes una distribución decente sin ser la mejor como cartas, como la que tienen cartas como Frenkie de Jong. Y también tienes una compostura bastante decente, aunque eso sí, el regate y la movilidad no son los mejores. Rasgos para este Kessier, tenemos sólides y jugador de equipo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Yannick Kessier One to Watch de 84 puede llegar a ser una carta que valga la pena hacer para personas que tengan plantillas de la Liga Santander. No solamente por ese ligero potencial, sino también por el rendimiento actual que pueda tener la carta. Y bueno gente, ¿qué opino de este Yannick Kessier One to Watch de 84? Un SBC que está interesante, está curioso. ¿Por qué? Porque no me parece de ninguna manera un honor rotundo, no me parece muy caro, pero tampoco me parece un obligatorio. Creo que es una carta que hay que pensar bien si puede llegar a convenirte o no. No, en caso de que te convenga este Kessier, ya voy a decir más adelante en qué casos yo considero que te puede llegar a convenir, es una carta que vale mucho la pena hacer. No me parece caro, es un buen SBC en mi opinión, si te conviene. Si no te conviene al 100% hacerlo, no te estás perdiendo demasiado en caso de que no sea un obligatorio. Tiene cartas buenas, tiene cosas buenas, perdón, la carta. Vamos con lo que más me gusta de este Kessier, en qué destaca mucho. Físicamente es una bestia, yo creo que cuando uno ve los face stats y los in-game ya se puede imaginar más o menos qué tipo de cosas va a ofrecer Kessier. Pero la cancha, en mi opinión, ofrece un poquito más. Tienes una muy buena presencia física, tienes muy buenos stats físicos que también respaldan esa presencia física. Y vean el body type, o sea, vean lo que impone su frame, su cuerpo en la cancha. De verdad es muy muy imponente este jugador y sin problemas se puede utilizar como un MSD. ¿Es el mejor MSD que he probado? Puede que no, puede que Zakaria en ese rol de MSD meramente defensivo sea mejor, sí, lo acepto. Pero la diferencia que tiene este Kessier a comparación de Zakaria es que es una carta considerablemente más completa que Zakaria. ¿Qué cosas tiene Kessier que me gustan mucho? Que también tienes acá ya el primer detalle que voy a mencionar, los Burkwits alto-alto, me gustan mucho con Kessier. Es un jugador que si tú lo quieres disparar al ataque, lo va a hacer muy bien. Tiene muy buen posicionamiento ofensivo, en mi opinión, se involucra muy bien en el ataque. Tienes una distribución más trabajada que la de Zakaria, definitivamente. No es la peor la de Zakaria, pero tampoco está al nivel de la de este Kessier. No voy a decir que Kessier está al nivel de De Jong, que me parece de los mejores mediocampistas de oro que probaban temas de distribución junto a De Bruyne. Pero, digamos que para ser un jugador físico, ofrece cosas que no cualquier jugador físico ofrece en distribución. En regate es claramente mejor que Zakaria, aunque tampoco es una locura en regate este Kessier. Lo hace decente, especialmente si lo utilizas como mediocampista defensivo. Y una ventaja que tiene este Kessier son los stats defensivos que tiene, los Burkwits defensivos. Tiene muchas cosas a favor esta carta, sobre todo si tú eres más de utilizar instrucciones más conservadoras en un mediocampista defensivo. Y te gustaría que a fuerzas los mediocampistas defensivos que utilices tengan los Burkwits altos en defensivo. Que cartas como De Jong, cartas como Llorente, no cuentan con estos Burkwits. Otra cosa que me gusta mucho de este Kessier es ese potencial de primera mejora, gente. Porque aquí hay dos caras de la moneda muy marcadas con Kessier. Si bien es un jugador que no es titular en el Barça, que no va a disputar Mundial. Lo cual es un handicap grande, hablando de mejoras en One to Watch. Tiene una gran ventaja porque es del Barça. Entonces, esa mejora de los tres partidos ganados, ya la tienes prácticamente amarrada con este Kessier. Entonces, con un más dos, la verdad es que es una carta que se va a poner muy muy bien. Va a ser práctica, bueno, casi, casi Gullit Gang. Con la gran diferencia de que defensiva y físicamente va a tener stats muy buenos este Kessier. En este momento rinde, sí, sí rinde. No me parece mejor que De Jong, Llorente. Aunque tampoco lo pondría un escaloncito por debajo. Es una carta simplemente diferente a estos mediocampistas. La otra cara de la moneda es esa. Que el techo de mejora, por eso pongo potencial grande en las cons. Entonces, el techo de mejora es considerablemente más reducido que el de otras cartas One to Watch. Si bien es fácil que obtenga un 86, ya decir que obtenga un 88 o 89 se pinta mucho más complicado. Si te entraste que sí porque eres fan del Barça o porque tienes plantilla de la Liga Santander y quieres un jugador con work rates elevado en defensivo o un jugador que físicamente sea muy muy bestia porque es mejor que Llorente y De Jong, en mi opinión por 80k vale la pena. No es un regalo, pero es un muy buen mediocampista con un potencial bueno. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Yannick Kessier de One to Watch, perdón, de 84. Un SBC que está muy interesante, gente, porque creo que tiene varias, digamos, perspectivas o varias maneras de ver o hay varias maneras de analizar a este Kessier. Creo que si eres fan del Barça o utilizas una plantilla de la Liga, vale mucho la pena tener el SBC porque muy probablemente obtenga esa mejora. Estoy diciendo que vale la pena hacerlo porque es mejor que Llorente o De Jong. No, no me parece mejor que Llorente o que De Jong. De hecho, yo me atrevería a decir que Llorente y De Jong son ligeramente superiores a este Kessier, pero yo sí considero que está en la misma categoría, en el mismo bracket que estos dos jugadores. También me parece muy importante decir que son mediocampistas muy diferentes. Si comparas el uno con el otro, De Jong, Llorente, Kessier, son super diferentes cada uno con sus pros o sus ventajas y sus contras. En el caso de Kessier, ¿qué ventajas le veo contra De Jong y Llorente? El tema físico, que físicamente es un animal. Le veo la ventaja del alto-alto, que me parece una muy buena ventaja. Le veo la ventaja del potencial de mejora. Sobre todo lo menciono porque De Jong tiene un precio muy similar al de este Kessier. Y también le veo la ventaja de ese potencial defensivo, porque ya es muy bueno defensivamente. Me quiero imaginar que con un posible más dos va a quedar muy, muy interesante esta carta. Esa es una de las caras, ¿no? La otra cara es, si no utilizas una plantilla de la liga o no eres fan del Barça, pues tampoco es como un regalo. O tampoco es un jugador que te vaya a ofrecer algo diferencial a comparación de los mediocampistas que se están utilizando mucho al inicio del juego. Como para yo decirte, ¿sabes qué? Te lo tienes que hacer sí o sí. Es un SS que me haría si te interesa, si lo necesitas. Le pongo un rendimiento de 88 a este Kessier. Lo hace muy bien, de verdad, muy, muy bien. Es muy bestia físicamente, es muy bueno defensivo, es muy completo. Y le pongo un calidad-precio de 75. No está mal el precio. No me parece un SS caro como Rashford. Aunque tampoco es un regalo. Y creo que hay cartas que pueden llegar a desquitar, perdón, un poquito más ese calidad-precio en este momento. En un futuro, obviamente, el calidad-precio este Kessier, muy probablemente, incremente. Apartados individuales de este Kessier, gente. El ritmo, yo creo que es un tema que ya se ha estado viendo en estas reviews o los que han estado jugando FIFA. El ritmo, para muchos era bueno o malo. Si tú pones a un Vinicius contra un Fabinho, muchas veces vas a poder alcanzar a Vinicius con Fabinho. Entonces, es un poquito difícil ver una diferencia tan real como en temporadas pasadas en tema de ritmo. A mí no se me hizo nada malo el ritmo este Kessier. Por eso es que le pongo un 83. Regate. Está bien el regate, pero definitivamente es mejor de Jonjo e incluso Llorente a este Kessier. Creo que aquí hay un espacio de mejora con esta carta. Eso sí, como un mediocampista defensivo, es muy, muy bueno el regate. Sobre todo si lo comparamos con mediocampistas de perfil físico. Tiro. Me gustaría mucho ver qué pasa con el tiro este Kessier con un más dos. Porque es un jugador que tiene mucha llegada. Sí pisa mucha área. Se posiciona muy bien. Y eso me gusta mucho. Entonces, con una posible mejora, con las cuatro de pierna débil y todo eso, creo que puede ser un mediocampista con mucho gol. Distribución. Un muy buen 83 para este Kessier. La verdad es que me parece bastante seguro en distribución. Y sí me parece un salto ligero a comparación de cartas como Zacaria. Y tema defensivo y físico, me parece muy, muy bueno este Kessier. Sobre todo físicamente, me parece muy, muy bestia esta carta. Sí ofrece un salto importante a comparación de cartas como Llorente o De Jong. Y defensivamente 85. Lo hace muy, muy bien. Y eso que aquí hay mucho potencial. De que de un 85 pase a un 90 con una mejora de más dos. Habrá que ver. ¿Por qué? Porque tienes los World Crates y porque tienes ese tipo de cuerpo y esos stats físicos. La mejor manera de describir a este Yannick Kessier, One to Watch, de 84. Es interesante. No voy a decir sencilla porque está interesante. Es una carta que no es ni obligatoria, ni es nada mala. Es muy bueno. Tiene cosas positivas. Entonces lo que yo tengo que decirte es. Si entra en tu plantilla y tienes algunas medias para matar al SBC, yo me lo haría. No es caro. Y si lo necesitas sobre todo. Pero si no necesitas a este que sí o no entra en tu plantilla. No es lo suficientemente alto en su calidad de precio para decir. ¿Sabes qué? Háztelo independientemente. Aunque no. Independientemente, perdón. De que entre o no entre a tu plantilla. Si les gustó este video, no olvides darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente. El día de hoy muy movido en cuanto a videos. Todavía me falta la review de Kim Jin. Bueno. El Player of the Dawn de la serie A que tengo todo el día tratando de acordarme su nombre. Ahora ahí nomás no lo logro. Voy a hacer. No, no la voy a subir hoy. Pero voy a hacer lo posible para grabar esa review. Y sacarla el día de hoy. Mañana, perdón. Por la mañana. Para que estén pendientes con ese video. Y también. Y los próximos videos también. Y les recuerdo que hago directos en Twitch a la hora de contenido. Dense una vuelta por ahí. Porque por ahí andamos abriendo sobres como los de One2Watch el día de hoy. O probando cartas en vivo. También les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Y de las redes sociales de Essentials Gaming. Que están en la descripción de este video. Por el video de Instagram todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!